hola gente cómo andan bueno este vídeo se va a tratar de lo siguiente que vi en muchos canales de youtube que se estaban preguntando lo mismo y es lo que me pasaba a mí de cómo les voy a enseñar dos trucos bueno tres trucos de cómo validar la identidad porque ustedes vieron que a la hora que nosotros nos tenemos que validar la identidad con el dni el frente y el dorso lo pasamos bien la prueba pero después hay una parte donde te pide una selfie bueno él y siempre nos da error o te da que se están cargando los datos que te da todo el ok que está todo bien y después te lo tiran para abajo bueno yo les voy a enseñar dos trucos que lo acabo de descubrir después de ver un trillón de vídeos tome todas más o menos los consejos e intenté bueno primer truco para el para que se lo validen bien tienen que usar un fondo negro no importa si es un pantalón una remera un pedazo de tela sábana el tema es que tiene que ser de color negro bueno y después consejo que le doy no usen la luz del sol ni abran las ventanas ni corran las cortinas no porque eso no les va a funcionar les digo porque yo lo intenté los que le va a funcionar lo más bien es para la gente que tiene luz blanca le estamos hablando de la luz led y si no yo les voy a dejar una foto un trípode en un aro de luz el famoso aro de luz en el tono de color blanco tiene que ser porque hay aros de luz que vienen con distintos tonos de luz pero amigos funcionó solamente con el color blanco bueno una vez que validan el frente y el dorso del dni lo que yo les consejo es que se busquen en una silla un lugar donde sea una habitación o sea tienen que ser un lugar tranquilo comedor o habitación busquense en un paño blanco una remera blanca bueno el tema es que tienen que buscar algo blanco no importa lo que sea la textura después les aconsejo que bueno se tienen que sacar los lentes si tienen lentes las chicas por ejemplo peinarse bien en lo posible tirarse bien el pelo para atrás o sea tener el pelo recogido con un rodete sentarse y que les dé el fondo lo que ustedes se pongan detrás el fondo blanco y si tienen acá va mi consejo sí o sí a mí me funcionó porque yo tengo un trípode tengo un aro de luz con un aro de luz así que mi consejo es ese luz blanca a mí me funcionó bueno esos son los tres trucos espero que les sirva que les funcionen y yo recién me acabo de crear una cuenta en el vn a más yo en esta con la cuenta de ni todavía no pude entrar porque por un tema que perdí mi tarjeta y no tengo los últimos cuatro dígitos de mi tarjeta pero me funcionó después para el vn a más les voy a mostrar que acá la tengo la aplicación bueno yo en este momento lo pude hacer para que vean que es cierto que lo hice lo hice así puse el dni con un fondo negro me senté busqué un huequito de mi habitación me puse una remera blanca después voy a pasar la foto ahí como verán es bueno me la tienen que validar todavía y bueno nada como yo tengo un aro de luz puse el aro de luz en el tono blanco y bueno me lo pude hacer como verán ahí está pero bueno tengo que esperar que me la valida en 48 horas así que espero que le sirva el consejo yo al finalizar el vídeo le dejo como hice y espero que tenga mucha suerte y le sirva muchísimas gracias